Música Me he regalado un canario que tú te pegabocas Me he regalado un canario que tú te pegabocas Los que vienen a mi casa se quebran de alucinaos Alucinaos Me he regalado un canario que tú te pegabocas Me he regalado un canario que tú te pegabocas Me he regalado un canario que tú te pegabocas Me he regalado un canario que tú te pegabocas